Nosotros podemos ser muy buenos en muchas cosas, pero malo en otras. Eso no es ser íntegro. Yo no estoy hablando de perfección. Nadie va a ser perfecto nunca. Pero estoy tratando de hablar de ustedes de una manera que entiendan que, aunque no seamos perfectos, buscamos siempre tener una vida acorde a lo que Dios quiere. Porque si vos tenés una vida acorde a lo que Dios quiere, Dios te sonríe y Dios te bendice. Porque nosotros no podemos decirle a amarle a Dios que no vemos y no le amamos a nuestro hermano. Eso dice la Biblia. Que si vemos, dice. Y una de las formas de amar es ser sincero con las personas que amamos. Como yo le digo a Dios, te voy a ser sincero, pero le miento a la persona que está al lado mío. No hagas nada malo contra tu prójimo que habita confiado al lado tuyo, dice Proverio, parafraseando de mi manera.